Bueno, tenemos, te dice, calcula el área de una parcela triangular, sabiendo que dos de sus lados miden 80 y 130 metros y forman entre ellos un ángulo de 70. Ajá, entonces dan eso un dibujito aquí y dan puesto. Este mide 60, este mide 130. Y el ángulo entre los dos es 70. Y te piden el área. Uy, he puesto aquí grado, no, metro. Claro, para calcular el área, tengo que saber la altura. Ahora, ¿cómo calculo yo la altura? La altura la voy a llamar I, porque yo lo valgo. ¿Cómo calculo la altura? Tú me dices, vamos a ver, cojo esto, ah, mira, la puedo calcular fácil. Tengo esto y esto y este ángulo. Me quedo con este triángulo y calculo la altura. Ay, qué fácil. No, Pitágora no. Pitágora no. No, pues, no es rectángulo. No es rectángulo. Si fuera rectángulo, sí. Ven, aquí, ¿qué tengo que usar? Seno, coseno, tangente. ¿Seno? Sí. Seno de 70 es cateto opuesto, partido de hipotenusa. Ala, este ha sido más fácil de lo que yo esperaba. Yo creí que había que hacer otra cosa, pero por lo que te piden, no. No, esto da 75,18. Y ahora sería la base, 130, por la altura, que es 75,18, partido de. Esto es un problema mezcladillo. Problemilla de una cosa, ve cómo tú lo enfrentas. 3,4 metros cuadrados. Fácil, ¿no? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Eh?